Good morning, dear students. Welcome to my new English class for second grade. Before to start your English class, you're going to need your student book, Cool Kids 2, and your pencil cases. El propósito de la clase de hoy es practicar lo aprendido desarrollando algunas actividades del libro Student Book. Open your book. Page 104. Activity number 1. Listen and number the children. Vamos a abrir nuestros libros. Nos ubicamos en la página 104, actividad número 1. Vamos a escuchar un audio y vamos a numerar a los niños. Tenemos number 1, Liz and Gigi. Number 2, Jim. Number 3, Chad. Number 4, Tara and Mar. And number 5, Sam. Tenemos que escuchar dónde están exactamente ellos de acuerdo al audio, ¿ok? Everybody pay attention and listen, please. Track 64. Tell me, Albert. What do you see? Okay, Karen. I see Jim. What's Jim doing? He's on the climbing wall. He's climbing it. Great! Tell me more. I see Liz and Gigi. They're washing the slide. Liz and Gigi are washing the slide? Yes, that's right. And Sam? What's Sam doing? He's sleeping. In the sandbox. What's Chad doing? Hmm. He's painting the monkey bars. Okay. What about Tara? What's she doing? Tara's eating. She's with Mark. They're eating next to the sandbox. Hey! I'm hungry, too. Let's eat a sandwich. Okay. Entonces terminamos de escuchar el audio. Para number 1, Liz and Gigi. ¿Qué pudieron escuchar? They're washing the slide. Ellos están lavando el tobogán. Okay. Very good. This is number 1. Okay. Number 2, Jim is climbing the wall. Okay. This is number 2. Good. Number 3, okay. Number 3, Chad is painting the monkey bars. Nos indica que Chad está pintando las barras. Okay. He is Chad. Number 3. Good. Number 4, Tara and Mark are eating next to the sandbox. Tenemos para Tara y Mark que están comiendo cerca de la caja de arena. They are number 4. Number 5, Sam is sleeping in the sandbox. Sam está durmiendo en la caja de arena. This is number 5. Okay. Very good, student. We're going to continue with this activity. Listen again and circle the answers. Vamos a continuar con esta actividad. Si ustedes desean, pueden escuchar el audio otra vez. Para circular las respuestas. De acuerdo a lo que escucharon, number 1, Liz and Gigi are washing the slide. Okay. Good. Number 2, Jim is climbing wall. Good. Number 3, Tara and Mark are eating next to the sandbox. Okay. Very good. And number 4, Chad is painting the monkey bars. Okay. Very good, students. Okay. We're going to continue with the class, page 105. Activity number 2, ask about a robot using where, who and what. Vamos a continuar con la clase. Nos ubicamos en la página 105, actividad número 2. Pero déjenme decirles que esta actividad la voy a dejar como tarea. Presten mucha atención a las indicaciones. En esta actividad, ustedes observarán las imágenes para escribir preguntas y respuestas utilizando where, que significa donde, utilizando who, que significa quien, y utilizando what, que significa que. Escribirán 5 preguntas y 5 respuestas siguiendo el ejemplo de la parte de abajo. Tenemos en esta parte, what's X doing? Nos indica que está haciendo X. Y tenemos en los robots, en su pecho, una letra que nos indica su nombre. Entonces, ¿qué está haciendo X? Y respondemos, he's playing on the slide. ¿Por qué? Porque él está jugando sobre el tobogán. Elaboramos nuestras preguntas y nuestras respuestas. Puedo darles un par de ejemplos en forma oral. Puedo preguntar por este robot de la letra B. Entonces, yo elaboro mi pregunta, what's B doing? ¿Qué está haciendo el robot B? Y al costado puedo elaborar mi respuesta, he's playing baseball. Está jugando baseball. Yo puedo preguntar, ¿quién está jugando baseball? Puedo poner, who is playing baseball? En mi respuesta diría, let there be, o simplemente la letra B. ¿Ok? Entonces, puedo elaborar de esa forma mis preguntas y mis respuestas. ¿Ok? Esta parte, recordamos que son 5 preguntas y 5 respuestas. Cuando ustedes terminen, sé que con ayuda de sus papás van a enviar esta tarea a la plataforma de CiaWeb. ¿Ok? Very good, students. That's all for my class, dear students. Thank you very much for your attention. Esta fue la clase de hoy, queridos estudiantes. Muchas gracias por su atención. Y no olviden enviarme su tarea de las preguntas y respuestas a la plataforma de CiaWeb. Y nos estaremos encontrando en la próxima clase. Goodbye.